Te vas, ángel mío, ya vas a perdir Dejándome al medrino, mi corazón al sufrir Te vas y me dejas, unirme al sol o no Que tú eres inolvidado, ha quedado dentro Dejándome al medrino, mi corazón al sufrir Te vas y cuando vuelvas, no me hallarás a mí Irás a mi tumba, y ahí rezarás por mí Y verás una letra, escritas ahí El número en la vida, el día que vaya así ¡Gracias!